Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Kingdom Come. Bueno, la verdad, la verdad, esta misión se nos ha puesto un poco más complicada de lo que esperé. Y no hemos encontrado el sitio. Ok, y ya revisamos acá, todo esto, acá, 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 ahora, no he ido acá, porque igual aquí me encontré con algunos vándalos y me dejaron superherido. Y tampoco hemos ido acá, entonces voy a ir acá, yo creo que es como el lugar donde quiero ir ahora. Pero no... Pero no hay nada que nos indique esta misión. Que es el signo verde. Simple y llanamente nos señala una parte y chao, eso es todo. Ahora, gracias a Dios tenemos caballo y... Puedo moverme rápidamente. Ahora, estoy herido, voy a tener que dormir bastante rato. Así que yo creo que voy a ir al campamento, lo más probable, eso es lo que voy a hacer. Voy a ir acá primero, a revisar un toque y me voy a ir a dormir aquí. Porque necesito recuperar vidas y al final estoy super herido. Casi me matan, eran dos. Y en un momento pensé, dije, bueno, tal vez les gano, pero cuando me empezaron a pegar, me di cuenta de que no les iba a poder ganar. Así que, bueno, decidí optar por irme. Ahora, gracias a Dios tenía vendas, porque sin vendas te mueres. Tenía 11 vendas. ¿Cuántas son vendas tenía? Vendas. Tenía 11 y ocupé 3, 8, 9, 10, 11, 4. Si tú no te vendas, te desangras. Esa es la regla aquí en este juego, por lo menos. Que es bastante realista. Si lo llevamos a la realidad. Pero claro, en la oscuridad, como está ahora, es bien difícil encontrar algo. No sé, la verdad. Fíjense que ya llegué acá. Y simplemente no hay nada. Hay esto. Pero. Nada más. Entonces voy a tomar la decisión más sabia, que vendría a ser irnos a dormir, la verdad. Acá. Al campamento. Es como, creo que es la decisión más sabia. Ahora, antes de llegar allá. Voy para acá. Tal vez encuentre algo allá. Encontrar caballos, la verdad que sin rastro alguno. Simplemente que te dicen que hay senderos que hay que seguir. Que ya los seguí todos. Es un poco complicado, la verdad. Y esa es una zona de cacería. Que me la marca. Me la marca como que acá. Aquí parece que es. Pero ni ahí, ni siquiera ahí se ve bien. Vamos a ir acá, solamente para revisar un poquito. Y ya nos vamos a ir a dormir. Que es una zona de accidentes, supuestamente. Que es esta. Que es esta. Que es esta. Es una especie de cadáver ahí. Y ya está este campamento que está vacío. Cuando fui la última vez estaba vacío. No había nadie. Puta, pero galopar así de noche es bien difícil. Créanme. En la vida real debe ser muy difícil. Sin ver absolutamente nada. Ya, bueno. Y acá está este campamento que tiene un caballo. Y acá hay una sopa para comer. Caldero. Yo creo que le robé a esta weá. Porque acá había creo que un cofre, si no me equivoco. Eh, abrir. Sí, le robé a esta weá. Vamos a dormir. No sé cuántas horas me deja dormir. Me deja dormir cinco horas. Así que eso es lo que voy a dormir. Me dio mucha seba. Bueno, ahí se guardó la partida. Algo bueno. Algo descansé. Voy a guardar mi antorcha. Catán. Cantaca. Se llama el caballo. Pero no... Acá serviría como para meter comida. O sea, supongo que carne o cosas por el estilo. Ya, bueno. Ya hemos revisado absolutamente todo, chicos. Ya no sé ya por dónde ir. O dónde encontrarlo, la verdad. Y aquí no hay nada que indique la misión. Eso es lo peor. El caballo se escapó. En el establo de Hugi dicen que ha perdido un caballo. Más concretamente su cimental más veloz. Pastel. Se ha escapado el palanfreno jefe de la vida. Y que encuentre a Pastel. Y luego el bar tablo. Lo que me queda ahora es como que... Entre comillas. Dice el mozo de Cuadra Vázquez. Me ha dicho que el perdido Pastel me cruce al sur de los establos. Me gusta mantenerse en los caminos ecuestres. Son cuatro caminos, supuestamente. Ok, son uno, dos, tres, cuatro. Y me dice que pregunte a los transebuntes. Por si han visto algo. Eso ayuda, bueno. Ayuda algo, ok. En algo nos va a ayudar la misión. Debería ir acá. Que es como el cazador. Ahora, los caminos secuestres yo supongo que son estos. Ok, los grandes. Eso es como lo que saco por instancia. Ojo, no creo que sea otra cosa. Son los únicos caminos que hay. Así que deberían ser los caminos ecuestres. No hay otra. Ahora, no me recuperé completamente de las heridas. Pero me recuperé bastante igual. Pero no estoy listo por una pelea. O sea, todavía no. Y no puedo descansar todo el rato. Porque es un juego muy realista. Que no te deja descansar. Porque ya estoy descansado. Según lo que dice esta mierda. Y aquí. Es el lugar donde tengo que ir. Necesito preguntar. Y para eso. Necesito venir acá. Ah, me vine a la ciudad. Voy a preguntar primero acá. Donde es el cazador. Que creo que es lo más cerca del camino ecuestre. Alguien tiene que estar acá definitivamente. Y si es cazador. También tiene que saber algo. Cazador. ¿No? Jesus Christ. Be praised. Sería larga. Ojo. Quiero que sepan que no le estoy haciendo publicidad a nadie. Ojo. Lo digo por si acaso. Simple y llanamente me gusta. Es mi hueá preferida. Es una poción de... Por lo menos él no tiene nada que decirme. Y eso ya es como... No hay nada. Este es un lugar prohibido. Ahora. ¿Cuántas ganzúas tengo? Tengo... Tengo... Buenas ganzúas. No sé si vale la pena gastarla acá. Voy a ir un rato al pueblo. Que está... Bueno, que está aquí. Y vamos a preguntar. A ver si es que alguien me dice algo. Pero... Si no voy a tener que darme vueltas por el camino. Y ver si veo a alguien. Por ahí que me... Que me pueda dar algo de información. El tema también es... Ah, bueno. Ya se guardó la partida. Así que está todo bien. Pensé que no sabía guardar. Se me había olvidado completamente eso. A ver. Preguntémosle a este guardia. Tal vez algo sabe. Algo sabe tal vez. Ojalá. Si, yo soy. La señora del castelo estaba preguntando a ti. Ella quiere hablar con ti. Ah. Voy a verla entonces. Gracias. Muy bien. No te hagas esperar. Entonces quiere que la reina... Hablar conmigo. Buen día con ti. Soy comerciante. ¿Sabes dónde puedo comprar y vender cosas? Bueno, si hay comida que necesitas... Pregunté en la cocina. Pero si quieres algo más, no puedo ayudar. Uno de los villanos podría saber. Entonces se abrió una nueva misión. Y... Supuestamente algo se abrió. Una misión nueva. Pero no... No sé. Voy a tener que irme acá yo creo. No voy a conseguir información de nadie aquí. Creo. Es lo que me parece. Voy a tener que ir a darme vueltas por el camino. Voy a tener que ir a darme vueltas por el camino. No. Me caí en el agua. No. No. Acá no saco nada. En serio. Vitalidad. Tal vez que él... Algo tenga a hacer. No. Mi respeto a ti. ¿Cómo están los Talmburgos? ¿Es tan tranquilo aquí? ¿Tú incluso tienes que preguntar? ¿Tú eres ese lad de Scalic, ¿no? ¿Tú es? ¿Tú, ¿no? Bueno, te deberías preguntar a los Borkenrodner cómo están haciendo. Algunos de ellos vienen aquí para un helado ahora y de nuevo, y todos se ven muy felices. Sí, y otra cosa. He oído de los Borkenrodneros que ha habido problemas en el coche. Espero que no los llevan. Se gastan mucho aquí. Primero, trabaja. Solo espero que el Divich y su coche se lo salgan. No me da nada, o sea, solamente me explica algo. Yo creo que estamos perdiendo el tiempo acá, nada más. Es que no... No tiene mucho sentido. Yo creo que más sentido tiene irnos a las rutas y a ver si es que encontramos a alguien caminando. Alguien caminando por ahí que nos pueda dar algo más de información. Porque, por lo menos, por lo visto, no... Por lo visto no hay nada, o sea... Nada que te brinde información como relevante. Este es uno de los senderos. Ahora, ahora de día claramente se ve mejor. Pero yo no veo nada, ni veo ningún caballo. Y yo supongo que este es un camino ecuestre. No sé, es lo que creo. Tal vez me equivoco, no sé. Pero me parecía que este es un camino ecuestre. No sé, no... Escuché algo? Me va a atacar No, ahí fue donde me atacaron Espero no haberlos traído para acá No, no los traje Ahora ninguno de ellos me quiere dar ninguna información Henry Bueno, nadie de aquí me va a dar información relevante Eh, ya Así que nada, me tengo que moverte acá Henry El camino está acá Ya sabemos que para allá hay bandidos Pero no estamos al nivel de poder luchar contra ellos Miren, allá hay alguien Él me podría dar alguna información al respecto Tal vez, ojalá Vamos a preguntar Robar No quiero robarle Quiero preguntarle nada más Pero no, o sea, no me permite preguntarle nada Y es como un poco tonto En serio Acá se divide el camino Zen está ahí Está bien difícil esto No saber dónde está Y ir paseando Simple y llanamente Eh, supuestamente está en un camino ecuestro O sea, en estos caminos de acá Pero No veo nada Zen está jugando con la plata Es bien difícil esta No tener ninguna puta pista Y no tener como que A nadie a quien preguntarle Y el que intentaba preguntarle No No tiene nada para mí Eh Yo no sé si aquí tal vez Ahora hay alguna persona Tal vez Esto está relativamente cerca Al camino Que hay Ahora Eh Habrá alguien No sé Estoy como esperando Una respuesta muy importante En el teléfono Y estoy que miro acá A rato Pero no veo a nadie Por lo menos acá Y no saco nada Quedándome tampoco Porque no hay nadie Así que voy a marcar esto para acá Yo no sé si me estoy alejando Del sitio realmente o no Porque tal vez Este camino ya no A ver Veamos Ahí hay alguien Será bueno Vamos a hablar Un duelo Voy a quedar Voy a quedar Si es que no peleo bien Voy a Voy a quedar Bastante río Voy a quedar rando Un saludo No 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 Voy a quedar Bien Que No Voy a Vamos a ver Se me ha ido un poco a la Se me ha ido un poco a la práctica Ehm Se me dio un poco la práctica. Yow, yow. Topperdelen. Come and get. Agilidad buena Ojo Está bien Pendejo Ahora Me encanta poder practicar En serio Me encanta poder practicar Cada duelo con alguien Me pegó Puta Bueno Te lo agradezco Igual que algo herido Pero no me Pero nada en especial Ahora igual me jodré Pero ya no puedo Puedo contar Hice una buena pelea Por lo menos Me sentí bien No me sentí bien Tan mal Ahora me falta practicar Definitivamente Me pegó un par de golpes Que si me dejó tonto Tal vez él Seba algo Aquí puedo comer Lo que no Lo que no Buen día Buen día ¿Qué necesitas? ¿Tienes un par de gol? ¿Tienes un par de gol? ¿Tienes un par de gol? Ahí encontré algo. Ahí encontré algo de información valiosa. Vamos a comer el caldero. Entonces me marco la zona, esto va a ser lo último del episodio, en serio. No te lo arcaigo. All right. Ok, ya estoy dentro del signo, estoy dentro del área, entonces voy a marcar lo que siempre hago, es un punto allá, fijo, y luego me voy a devolver, ¿ok? Ahora, me voy a ir un poco pegado al río, ah, ahí está, ya lo encontré. ¿Quién me habla de eso? Compadre, eh, disculpame, pero tienes que devolver el fallo. ¿O qué? Vamos a pegar la combo, ¿ok? Vamos a pegar la combo, ¿ok? Vamos a pegar la combo, ¿ok? El rato que me aburra lo voy a sacar al Spy chavo, pero no quiero, quiero pelear a combo. Quiero enfrentarme a lo macho, mero macho. Pelea bien el tipo. No voy a terminar, no voy a perder. No voy a perder, esto es lo mismo que la espada, prácticamente lo mismo. Mejor es marcarlo. Lo no quiere. Me la vendas, me sirve, todo me sirve. Ahora igual, ah no, no quede con sobrepeso. Pastel. Ya pastel. Te voy a ir a dejar donde deberías de estar, que es acá. Y ya con esto acabamos el episodio chicos. El caballo mío lo puedo dejar ahí, porque lo puedo llamar cuando yo quede. Así que ahora mismo. Yo no lo siento más rápido que mi caballo. Me sirve. Me sirve. ¿Qué es? Es decir, yo me sirve que me sirve. Ya Jung. Oye. Muy bueno. Tengo que ver. Porque. Viva. Tengo que ver. En serio, yo no lo siento más rápido que me callo Para nada Pero igual es bueno terminar la misión Y ya quedar con eso listo, la verdad Porque supongo que se va a grabar la misión O sea, se va a grabar la partida cuando entregue la misión Es lo que creo No estoy seguro, pero creo Y ya estamos con el tiempo, en realidad Igual me costó encontrar Pasé bastante por todos lados A ver si es que encontraba la hueá Y al final le pude preguntar a alguien por ahí Y a encontrarla O sea, una vez preguntado La verdad fue bastante fácil Yo creo que es acá Acá está el tipo Debería, ¿no? Ahí está Y estas son misiones secundarias, ojo Pero igual me ayudan a mejorar mi combat Devolver el caballo Hablar Vamos a hablar con él Ah, no me habla Él no me habla nada Dice Que tengo que ir a ver ¿A quién? Ok Dice que el palafrén está acá Él es El dueño ¿Qué hagan? No le va a comprar un caballo Tienes Ok Me dio algo de monedas y todo Ahora la partida no se guardó Así que Debería ir a guardarla Que es acá Aquí Igual está bastante lejos Pero bueno Este sí es mi caballo Pero necesito Guardar la partida No puedo venir sin guardarla Así que bueno chicos Más que todo Hacer eso La verdad que Guardar la partida Simplemente Volver una hora Y irme Así que ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten bajo el video Compartan el canal Y ya los veo Cuídense Así que